¡Gracias! 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 Mi alma viviente es tuya mi Señor Mi vida la compraste en el leño de la cruz Por eso te amo, te adoro, te rindo solo a ti Mi corazón está feliz Perdido yo estaba en este mundo tan amor Fue un profeta, tú me enviaste para mi restauración Por eso te amo, te adoro, me rindo solo a ti Mi corazón está feliz Gloria, aleluya Le amamos, le adoramos Nos rendimos ante su presencia Su gloriosa presencia Él está aquí Él dijo que estaría y Él cumple todo lo que dice Gloria a Dios para siempre Estamos contentos, gozosos Y estamos bajo una gran expectativa El Señor nos va a hablar en esta tarde El Señor nos va a bendecir grandemente Así lo creemos cada uno de nosotros Y dice la nota Hermanos, Dios les bendiga Minutes para agradecer al Señor por concederle Un año más de vida a nuestro hijo Martín Flores El día de ayer 14 años cumplió Nuestra oración y clamor Que Dios siempre lo mantenga fiel a su palabra Y por sobre todas las cosas Lo llene con su Santo Espíritu Hijo Has endulzado Cada día en nuestras vidas Sin duda nos bendijo contigo el Señor Te amamos Tu familia Flores Rosales Entonces saludamos a nuestro hermano Martín Que está allá arriba en la sala de sonido Dios le bendiga grandemente Y como dicen sus padres El Señor sea llenándole con su Santo Espíritu Gloria a Dios para siempre Dice hermanos Fiel oración Por Fiel oración por una bebé Que estaba con mucha fiebre en el hospital Señora Isabel Saludo mis hermanos y hermanas En nombre del Señor Jesucristo Pido las oraciones de los santos del Señor Por mi familia La cual está muy carente de oraciones Por cuestiones de enfermedades Que tiene Sacando nuestra paz Todavía seguimos creyendo en nuestro gran sanador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Pueda ayudar en especial a mi esposo Que está muy enfermo Y clamando por su misericordia Un gran saludo Hermana Solange de Leiva Gloria al Señor Que el Señor bendiga a nuestros hermanos Aquí están las tres notas mis hermanos El bebé con fiebre Y nuestros hermanos Andrés Leiva Es el hermano Andrés Con su esposa Con la hermana Solange Ya Listo Esas son las notas mis hermanos Si usted trajo una nota Alguna petición Solo póngase de pie Levante los brazos al cielo El Señor Es misericordioso Clemente Piadoso El Señor Tiene todo el poder El Señor Es el gran sanador Gloria a Dios Para siempre Nuestro Padre celestial Estamos muy contentos Señor amado Usted nos trajo en esta tarde En caminó nuestros pasos Hacia este lugar Nos ha protegido Nos ha guardado Del peligro El ángel del Señor Ha venido con nosotros Nos ha permitido Entrar por estas puertas Para tener compañerismo Con su palabra Creemos que el Señor Está aquí El Señor Lo ha prometido Señor Le damos gracias Por este tiempo precioso Que nos toca vivir A cada uno de nosotros Padre precioso Te damos gracias Por nuestro hermano Martín Señor Martín Flores Que tú lo bendigas Grandemente Padre amado Que tú bendigas Su corazón Su vida Todo su ser Y como sus padres Y como sus padres Anhelan Señor Se tú llenándolo Con tu santo espíritu Haz de él Un verdadero creyente Señor De toda tu palabra Esos son Nuestros deseos A ti lo encomendamos Señor Para la gloria De Jesucristo Oramos por este Bedito Señor Que tiene mucha fiebre Queremos que tú seas Con él Hay una madre Señor Clamando y confiando En ti Padre amado Que tú eres el gran sanador Que tú eres nuestro pronto Auxilio En día de tribulación Nosotros Clamamos a ti Señor Como un altar De misericordia Ante tu presencia Deseando que sanidad Baje sobre ese Pequeñito Señor Él no sabe orar Él no sabe pedir Depende Señor De la misericordia Tuya Padre amado De tu amor Gloria a Dios Para siempre Tu misericordia No se han agotado Señor amado Y no se agotarán jamás Gloria a Dios A ti lo encomendamos Bondadoso Padre En el nombre de Jesucristo Nuestro sanador Nuestro libertador Señor Oramos por nuestros hermanos Nuestro hermano Andrés Leiva Allá en Brasil Su esposa Solange Están pasando batallas Y pruebas Señor Están siendo probados Seguramente Están enfermos Padre Ayúdalos tú Padre Tú eres nuestro gran sanador Tú eres nuestro pronto auxilio Señor amado Toca su vida Señor Toca sus corazones Ellos se mantienen Creyendo en tu palabra Señor Aunque están lejos de nosotros Padre No están lejos de ti Tus gracias Señor Los alcanzó un día Tú los has llamado A creer toda tu palabra Y en eso están ellos Y en eso están ellos Ahora mismo Creyendo Padre amado Que fueron sanados Allá en la cruz del Calvario Bondadoso Padre celestial Por tu llaga Señor Gloria a Dios para siempre Bendícelos a ambos Señor Que sanidad divina Que sanidad divina Venga sobre sus vidas Y que tú les ayudes A pasar las pruebas Las luchas Las batallas Que en aquellos lugares Ellos puedan tener Nosotros nos mantendremos Orando por ellos Señor a ti los encomendamos En el nombre de Jesús Nuestro amado sanador Nuestro libertador Y nosotros levantamos Los brazos al cielo Señor decimos Ser un pueblo Muy enfermo Un pueblo muy necesitado De ti Señor A cada instante Te necesitamos más Cuando vemos Padre amado Que el mundo Está cayendo A pedazos Nosotros estamos Sobre esta tierra Solamente confiando En ti Señor Para eso Tú nos llamaste Para que confiemos Solo en tu palabra Y tu palabra Es lo único Que nos puede sostener A cada uno De nosotros Señor Y a eso Vinimos en esta tarde A este lugarcito A buscar de ti Señor Queremos ser mejores Creyentes Señor Queremos ser mejor En todo En todo lugar Mejores ciudadanos Mejores vecinos Mejores compañeros Mejores compañeros De colegio Mejores compañeros En el trabajo Mejores amándonos El uno al otro Bondadoso Dios Amando a nuestra familia Amando a nuestros hermanos En Cristo Queremos ser mejores Cada día Señor Cuando vemos que el día Se acerca Señor Nosotros queremos estar aparejados Para tu venida Señor Para tu gloriosa venida Por eso Señor Oramos en esta hora Que tú nos hables Que tu palabra salga en poder Que uses grandemente A tu siervo Nuestro pastor Señor Sé tú dando un sonido cierto A través de esta trompeta Predestinada Para este lugar Háblanos Señor A nuestros corazones A nuestra vida Que tu palabra Se meta a lo profundo De cada uno de nosotros Tu Espíritu Santo Señor Se abra camino A través de nuestras avenidas Señor Que la simiente de vida Encuentre buena tierra En esta tarde Una tierra aparejada Para tu palabra Para que pueda dar fruto En abundancia En cada corazón En ti confiamos Bondadoso Señor Bendice a cada uno de nosotros Y a los que están viendo Este culto En algún lugar del mundo La gracia del Señor Sea con cada uno de nosotros Y con ellos Lo rogamos humildemente En el nombre de Jesucristo Nuestro amado Redentor Amén, amén Gloria a Dios para siempre Dele Un gran aplauso Al Dios del cielo Él está aquí Él vino A escuchar su adoración Su alabanza Su gratitud Recibiremos su palabra Diciendo Hoy te siento Señor Muy dentro de mi vida Hoy te siento Señor Muy dentro de mi vida Y no puedo dejar De sentirme otra vez Mientras tenga yo vida Porque el ángel Es que el poder que te goza en mi corazón que no vengas que esté que no vuelva a caer o me cuida Señor grande precio pagaste en esa cruz por mi un día con tu sangre lavaste con tus ganas puras de miseria como eres mensal en quererte soltar si tú me rías porque es mi razón de vivir es por eso que te quiero decir mora en mi vida que no vengas que no vengas o si 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 no vengas Amo a mi corazón Grande peso pagaste Regresa tú Volve un día Con tu sangre lavaste Con tu llagas muraste Miseria Amo a mi corazón En quererte soltar Si tú venías Porque es tu razón de vivir Es por eso que te quiero decir No hay vivir Amén Gracias, gracias Gracias que damos Señor Te amamos, te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Cada hermano, cada hermana Que ha venido Señor Nos sentimos regocijados En tu presencia Y ya te pedimos Por cada lugar Que estuvieran sintonizándonos O estuvieran viéndonos Señor Te rogamos que tu bendición Caiga sobre cada lugar Sobre cada vida Que nos está oyendo Te lo entregamos a ti En tus manos En el dulce nombre En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Vamos a abrir la Biblia En Lucas Lucas 7 Lucas 7 Leemos en el nombre Del Señor Jesucristo Lucas 7 Después que hubo terminado Todas sus palabras Al pueblo Que le oía Entró en Capernaum Y el siervo Y un centurión A quien este quería mucho Estaba enfermo Y a punto de morir Cuando el centurión Oyó hablar de Jesús Le envió a unos ancianos De los judíos Rogándole que viniese Y sanase a su siervo Y ellos vieron Y ellos vinieron a Jesús Y le rogaron Con solicitud Diciendo Es digno De que se le conceda esto Porque ama nuestra nación Y también nos edificó Una sinagoga Y Jesús Fue con ellos Pero cuando ya No estaba Lejos de casa El centurión Envió a él A unos amigos Diciéndole Señor No te molestes Pues no soy digno De que entre bajo mi techo Con lo que ni aún Me tuve por digno De venir a ti Pero di la palabra Y mi siervo Y mi siervo será sano Porque también yo soy hombre Puesto bajo autoridad Y tengo soldados Bajo mis órdenes Y digo a este Ve y va Y el otro Ven y viene Y a mi siervo Haz esto Y lo hace Y al oír esto Jesús Se maravilló De él Y volviéndose Dijo a la gente Que le seguía Os digo Que ni aún Israel He hallado Tanta fe Y al regresar a casa Los que habían sido enviados Hallaron sano al siervo Que había estado enfermo Amén Te damos gracias Te alabamos Te bendecimos Y venimos bajo la autoridad De tu palabra Pidiéndote esta Esta tarde Que tu ayuda A nuestra hermana Hada padre Que tu la guíes Padre la guardes Ya que ha sido Dorgoso el tiempo Que le ha tocado vivir Pero tu eres Nuestro gran sanador Padre Tu eres nuestro Gran libertador Señor También los hijos De nuestro hermano De nuestro hermano Betancur También oramos Señor Para que seas Tu sanándolo Guiándolo Y ayudándolo Ya que tu eres El Dios sanador Padre De todas Nuestras enfermedades Y si algún hermano O hermana Estuera pasando Por enfermedades Tu eres el gran sanador Padre Te ruego también Esta tarde Por mi madre Que seas tu cuidándola Obrando en gracia Y en misericordia Ya que ella Tiene que Ayudarse Con su hija Sea tu guiándola Guardándola Te rogamos también Por mi madrastra Que ha estado enferma Tú eres el gran sanador Tú les ayude A llevar su cuerpo Y seas tu El que le de la gracia Y la sabiduría Y la sabiduría Como ayer Como ayer conversamos Y decía que ella Es una creyente De Dios Es una creyente De tu palabra Pero debido A su mal comportamiento Sus malas palabras A veces dice No, no, no Se siente mal Pero tú eres Nuestro gran sanador Padre Tú eres el Dios Grande Real y verdadero Oramos por ese Anciano Que estuvimos ayer Visitando Ahí en la ciudad De Rengo Padre Tú eres el Dios Grande El Dios Real y verdadero El Dios Que supla Las necesidades Y permite Que estas Esta cinta Y estos Y estos mensajes Que hemos dejado Sean vida Para ellos Señor Tu gracia Y tu amor Sea guiándolo Y guardándolo Te lo pedimos Ahora al entrar A nosotros Tu palabra Que también Tú nos sanes A nosotros Si venimos Enfermos del alma Sánanos del alma Si venimos Enfermos del cuerpo Sánanos del cuerpo Si venimos Enfermos del espíritu Sánan nuestros espíritus Porque queremos Tener sanidad Padre Le damos la gracia En el dulce Nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento Mi hermano Y esperamos Que Dios En su gracia En su amor Dios nos sea Ayudándonos Amén El mes que viene Mi hermano Vamos a tener Va a haber bastante Movimiento En medio de nosotros Amén Y vamos a dar Gracias a Dios Porque El 8 de agosto Va a llegar El Que puede ser El suegro De nuestro hermano Iván Santibáñez Yo creo que Con nosotros Va a estar el día Domingo 9 Esperamos Que la gracia Del Señor Nos sea Ayudándonos Ellos vienen De la ciudad De Colorado ¿No se fijan? Colorado Y esperamos Que Viene Él Su esposa Y la niña Con la cual Nuestro hermano Iván Tiene O van a sellar Compañerismo O van a sellar Noviazgo O se va a casar No sé A él Le damos Toda la gloria Toda la honra También Estamos contentos Y agradecidos Mi hermano Porque vamos A enviar A nuestro hermano Carlos Mier A la selva Amén Él Se va a ir El 14 O el 15 De agosto A Caracas Mi hermano Y luego Con nuestro hermano James Van a estar viajando Allá a la selva El día 20 Y quiere recorrer La selva El hermano En esta hora Llegar arriba A la parte Que le llaman El Orinoco Donde está Donde los indios No tienen ellos Límites Pero donde delinda El límite De Venezuela Con el límite De Colombia Entonces En esos lugares Quiere llegar Una zona Bien alta Y esperamos Que Dios Le sea ayudándole Ahora Yo me he animado Mi hermano Y le he pedido A mi yerno Que me sacara Este folleto Me sacó Le pedí que me sacara Los cinco Folletos Que tenemos Traducidos Del año 47 Fe La sustancia El ángel El ángel Y su comisión Los hijos En el desierto Experiencia Uno Y experiencia Dos Son 150 hojas En el cual O 156 hojas En el cual Yo me entusiasmado Con este mensajito Mi hermano Porque Está hablando Mucho De sanidad divina Y si usted O yo No tenemos Fe Para sanidad divina Menos vamos a tener Fe de raptor Amén Así que También voy a enviar 50 libros Para la selva Y si algún hermano Lo quiere Pase a la torcería Y si algún hermano No tiene como pagarlo Le dice que Me lo ponga A cuenta mía Mi hermano Entonces Porque queremos Mi hermano Llegar A estos Cacique O estos A estos Capitanes De la selva Con mensajes Sencillos Y que sean Una bendición Para ellos Amén Amén ¿Están contentos Mi hermano? Yo Soy más contento Que ustedes Porque nosotros Apreciamos El trabajo De nuestro hermano Galdona Que en paz Descanse En el cual En su tiempo Cuando tuvo La carga De América Nos enviaba Dos 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 Misioneros Al mes O a dos meses Venían a Santiago Y nos predicaban La palabra Y luego Se retiraban Y cuando Hay misioneros A un lugar Aunque vayan Una vez Al mes O a los dos meses La palabra Se va estableciendo Y luego También la palabra Va creciendo En los caciques Que ellos Tienen ahí Entonces Mi hermano Me decía Que tenían Un cacique Llamado Samuel Que él Interpreta Dos o tres Lenguas De la De la De la De la zona Del amazona Y es un buen Intérprete Y ahora Se la encontrás Con él Entonces Ojalá Dios Nos sea Ayudando Entonces Para usted Y para mí Es una Gran bendición Conversaba Hoy día A mediodía Con nuestro Hermano Pedro Tobar Decía Para nosotros Una Una gran Bendición De que Dios Nos permita Mandar Esta literatura Y también De saber Que La voz De Dios Quizás No miró El tiempo Para la Habla hispana Y ahora Están sacando Todos Sus mensajes En internet Y ya No van a sacar Más En español O sea En folletos Entonces Nos corresponderá A nosotros Sacarlo Amén 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 Dios No dará más Amén Amén ¿Me entiendes? Para Dios No hay nada Imposible Amén Entonces Recuerden hermanos Que estamos Mandando también Literatura A la zona De la selva Del Perú Con nuestro hermano Patricio Menese Para que cuando Estén orando Él va Una vez Almea A dejar literatura O manda Y esperamos Que Dios Les sea Ayudando Y nosotros Estamos contentos Y agradecidos Porque Dios Hasta aquí Nos ha ayudado Amén Amén Ayer también Mandé una caja De literatura Veinte kilos Aproximadamente A la zona A la zona De Ovalle Al papá De nuestro hermano Clavería Y su mamá Para que ellos Tengan su literatura Y la que Les mandé literatura También Para que puedan Ir dando A las personas Que le van Testificándole Hablándole Y ellos Asisten ahí A una congregación Ahora No sabemos Que Dios Va a hacer ahí Pero algo Dios hará Amén Entonces Mi hermano Clavería Me dijo Saluda A mi hermano Ariel Clavería Amén Que él fue Uno De los hermanos Que le habló En aquel principio Del mensaje La palabra Va corriendo La palabra Corre No sabemos Cómo corre Pero Dios A los que faltan Los va a sacar Amén Así que Dios Nos ayude Yo en mi Este día Tenía una batalla Cuadré bien El mensaje La influencia En mi Mi power director Y lo traje Grabado Pero lo vamos a ver El domingo Aquí en este mensaje Mi hermano Dice unas cosas Muy buenas Dice su siervo Muchas veces Yo predico En funerales Y nunca Trato De decir Demasiado Acerca de la persona Que ha fallecido Porque no hay necesidad De decirlo La gente La vida Que el hombre Que el hombre O la mujer Quien quiera Que sea Ha vivido Ahora Hablará Más fuerte A la congregación Que cualquiera Cosa Que yo pudiera Decir acerca De ellos Yo nunca Cambiaría Su opinión La vida De ellos Declaran Lo que era Amén 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 Que no ha llevado Una buena vida Amén Amén Entonces uno Dice ¿Cómo hablarle? Amén Ahora no puede ser Mentiroso Amén Tiene que hablar Lo que es Amén 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 Entonces su vida Declara lo que somos Amén 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 Y entonces Dice el profeta Nunca sabemos Exactamente Lo que estamos Haciendo Que influencia Lo que nosotros Estamos haciendo O está teniendo Sobre otros La Biblia dice Somos carta Escrita Leída Por todos Los hombres Amén Amén Es decir Su vida Su vida Se lee Tan fuerte Al público Amén 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 A tal grado Que su testimonio Si es contrario A su vida No tiene Efecto Uno Es lo que Ustedes son Por dentro Y no es lo que Demuestran Acá afuera Lo que la gente Lee Amén 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 Pero pasa Pero pasa retando La esposa Pasa escuchando Música Pasa escuchando Cueca El testimonio No es lo que Lo que uno Hable Es lo que la gente Ve Amén Amén Ah no Cómo me va a hablar También del hermano Flores Si también le pega La esposa Y usted me está hablando Que era un santo No Váyese Amén Amén Ahora me entiende Amén Amén No es lo que usted Vaya a hablar Amén Amén Es lo que el público Está viendo Amén Amén Y nuestra vida Ahora más fuerte Amén Que lo que vivimos Amén 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 Así que Dios No ayude Dios no guarde Amén ¿Cuántos lo creen? Amén O sea que a ese hermano O hermana De confianza Me dice No Dice Mi mamá Se porta mal Y cuando se enoja Le sale todo aquí para afuera Y lanza Entonces Eso es lo que la gente Oye y ve Amén 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 Ah no Dice una niña Mi papá Cuando se enoja Después de pegarle Medio mundo Y después puede estar Un santo Aquí en la iglesia Es lo que la gente Ve Nuestro testimonio Tiene que ser allá Y aquí Amén Amén Cuando lo estamos creyendo Dice su siervo Es decir Su vida Se lee tan fuerte Al público Porque somos Carta escrita A tal grado Que su testimonio Si es contrario A su vida No tiene Efecto alguno Es lo que ustedes Son por dentro Lo que la gente lee No tanto Lo que ustedes dicen Amén 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 ¿Me entienden? Me han deseado De pedicárselo Pero Ojalá Dios No ayude Amén 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 No tanto Lo que ustedes dicen Sino lo que son Amén 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 Uno puede atribuir Algo A alguien Es decir Es esto Y demás Pero su vida Es diferente A lo que ellos dicen El testimonio De su vida Es más fuerte Que el testimonio Que alguien Pudiera decir Acerca de ustedes Así que solo Mantengan eso En mente Que estamos Causando Influencia Todos los días Y la vida Que ustedes Viven Viven Prueba Lo que está Dentro De ustedes Amén Amén No pueden Cambiar eso Refleja Toda Persona Refleja En el exterior Lo que está Dentro ¿Me entendieron Hermana? Amén Así que nada De estar gritando En la casa Y mencionando A los niños Y rabiando Con ellos Pegándoles Porque la gente Los vecinos Lo están oyendo Amén Amén Y cuando sale Usted a la iglesia Mire ahí va Esa canuta Y hablan Verdad Porque lo que dice Estar viviendo No lo está viviendo Después hablar La palabra De la De la Biblia Testificar A la misma vecina Y la vecina Y como con su hijo Su hija Su hijo Con su esposo No es lo mismo Se fija usted Que a veces Nosotros podemos Hablar Y nuestras Palabras Nos están Condenando Dice la Biblia Por tus palabras Será justificado Y por tus palabras Será Condenado Amén Bueno me dicen Amén Amén Bueno Digan Amén Entonces Ve usted Que nuestra vida Está en pie Mi hermano Estamos siendo Mirados Por todos lados Esta luz Mi hermano No está Alumbrando Aquí abajo Aquí abajo Se vería poco Pero está arriba Y si somos La luz Del mundo Somos la luz En medio De las tinieblas Significa Que la gente Está viendo Lo que somos No lo que somos Amén Entonces Dios nos ayude Para que aprendamos Mi hermano A vivir Tanto en el hogar Tanto en el trabajo Tanto en el caminar Amén Tanto en el andar Tanto en el centro Tanto en el mall Donde quera Tiene que ser el mismo Que está aquí No pueden ser Diferentes Amén Amén Dios le bendiga Mi hermano Ese mensaje Amor El domingo Amén Amén Mi hermano Que ha sido Para mí De una gran bendición Fe Es la sustancia De lo que no se ve Amén Amén Y la demostración Que lo que no estamos viendo Lo vamos a recibir Amén 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 Si usted dice En un momento determinado Yo creo en Dios Creo que Dios Me sanará Amén Yo creo en Dios Que Dios sacará Mi margenio Amén Amén Pero hay algo Que no puedo vencerlo Amén Amén Y es verdad Tú y yo No lo podemos vencer Amén Amén Solamente Dios Lo puede vencer Amén Amén Pero donde está la importancia Es que cuando Tú hables Diga lo que eres Amén 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 No te esconda Detrás de algo Amén 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 Reconozcamos lo que somos Amén Amén Y no lo que no somos Amén Amén Y así Nuestro testimonio Va a estar limpio Amén 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 Fue Dios en Moisés. Porque no hay ningún hombre que lo pueda hacerlo. Ven, ellos clamaron por el Libertador. Y cuando Dios les envió el Libertador, ellos fallaron en verlo. Porque fue por medio de un hombre. Pero no era un hombre. Era Dios en el hombre. Oh, Dios nos ayuda a nosotros. Amén. Que mora en mí. Él es el que hace las obras. ¿Ven ustedes? Pero era el don de Dios para el mundo. Dios lo dio a él por usted y por mí. ¿No está usted contento por eso? Miren, Dios lo dio a él. Ahora la gente que creyó en Dios y que Dios lo dio a él, ellos pueden ser salvos. Amén. 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 Pero aquellos que no lo creen, ellos no pueden ser salvos. Amén. Es correcto eso. Amén. Y no hay otra manera en lo absoluto para entrar en el reino. Amén. Es solamente por medio de él. Amén. Amén. Eso es correcto. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Amén. 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 Ahora bien, si usted lo cree, usted puede ser salvo. Amén. Amén. En otras palabras, lo mismo que le puede decirle, si usted cree esta tarde que Dios le está hablándole y no me está mirando a mí, Dios lo puede salvar. Amén. Porque no es el hombre el que lo salva, es la palabra que va. Amén. Por eso es que nuestra vida tiene que cuadrar con la palabra. Nuestra vida refleja lo que está adentro. Amén. Y lo que está adentro se refleja afuera. Amén. 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 Gloria al Señor. Dice, ahora bien, si usted lo cree, usted puede ser salvo. Pero si no lo cree, no puede ser salvo porque él es el don de Dios. Amén. 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 Miren la escritura, dicen, ningún hombre. Sabemos que Dios estaba en Cristo porque ningún hombre podía hacer las obras que él hizo si Dios no estuviera con él. Amén. ¿Es correcto eso? Amén. Entonces, ¿qué era? Dios estaba testificando que era su hijo unegénito. Amén. ¿Es correcto eso? Amén. Dios testificó de eso. Él dijo, este es mi hijo. Amén. Él dijo, si ustedes no me creen a mí, crean por la razón de las obras. Amén. Amén. Y si yo le he hablado a ustedes acerca de un don de sanidad divina, y Dios no testifica de ello, déjelo quieto, está errado. Pero si Dios testifica de ello y crean que es el don de Dios para ustedes, eso es correcto. ¿Ven lo que quiero decir? Amigo, siento mucho tener que mostrar esto de esta manera, pero confío que ustedes están captando entre líneas. Ahora noten, vean, es el don de Dios. Después que Jesús, cuando Él se fue, Él fue levantado. Mucha gente vino a Jesús que nunca fue sanada. Él oró por muchos que nunca tuvieron resultados, porque ellos no creían. Ellos no creían que Él era el Hijo de Dios. Ellos dijeron, pues Él se hace a sí mismo Dios. Él perdona pecado en la tierra. Eso es blasfemia. ¿No ven ustedes? Ellos le dijeron acerca de Elía. Ellos dijeron la misma cosa acerca de Moisés. Pues ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto, que se él traía aquí para morir de hambre en el desierto. ¿Ven? El mensajero de Dios siempre ha sido rechazado. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Espero que así, amigos. Dios bendiga sus corazones. Yo deseo que ustedes lo vean, amigos. Ahora, luego que ellos estaban en necesidad de un salvador, Dios envió a Cristo al mundo como salvador. Y luego, después de haber seguido Jesús, muchos del pueblo amado de Dios estaban enfermos y afligidos. Y Dios le dio a Pedro el don de sanidad divina. Ahora, la gente sanaba porque Dios testificaba a través de Pedro del don de sanidad divina, así como él testificó a través de Elías como un profeta, a través de Moisés como un libertador, a través de Cristo como un hijo. Él testificó a través de Pedro como un sanador. Lo hizo él y el pueblo captó la idea. Y ellos incluso tenían una multitud tan grande de gente que Pedro no podía orar por cada uno de ellos. Y ellos sabían que este apóstol era el don de Dios para ellos. Y él nunca los saludó de mano y dijo, Dios les bendiga. Ellos sacaban a la gente afuera del edificio y los colocaban en la calle para que al menos su sombra pasara sobre ellos y fueran sanados. Amén. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? El hermano Bracken dice un mensaje que recuerdo aquí en el momento. Dice, si Dios coloca algo contra el pastor, el pastor no podrá hacer nada por usted. Porque el diablo siempre que lo colocara una mañita. Entonces la oración del pastor nunca hará nada por usted, porque en usted ya hay un espíritu contrario. Tiene que sacarme a mí de la escena. Usted tiene que creer que Dios aquí le dio un pastor. Pero no del alma. Tenga bien claro, no del alma. Y no aquí para ser un administrador. Amén. Tiene que tener confianza. Si no tiene confianza, no lo podré ayudarlo. Amén. Que Dios lo ayude. Amén. Dios le bendiga. Amén. Ellos sacaban a la gente fuera del edificio y los colocaban en la calle para que al menos su sombra pasara por ellos y fueran sanados. Amén. Es correcto esto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Pedro era el don de sanidad enviado de Dios para el pueblo. Pues espero que lo vean, amigos. Ven. Amén. Miren. ¿Ven ustedes? Era el don de Dios. Ahora bien, quiero preguntarle, ¿era Pedro el que hacía la sanidad? Amén. No, Dios no está en cosas materiales. Dios está en hombres. Amén. Parece que me salté una hoja. No está bien. Amén. El Espíritu Santo nunca cayó sobre organizaciones. Cayó sobre hombres. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo tiene que estar aquí en esta tarde. Amén. Usted cree aquí en esta tarde que va a ser lleno. Y si usted cree que ya es lleno, sabe que Dios lo va a rellenar. Amén. Porque ningún hombre puede llegar a vivir si Dios no está adentro. Entonces, mucha gente hoy día dice, ellos no pertenecen a mi fe. Bueno, si usted es de la fe de Cristo, es todo igual. A Dios no le importa. Su organización no significa nada para él. Y la gente ha llegado a un punto en que es simplemente un gran mundo organizado. Y esa es la razón que yo prefiero tenerla que yo prefiero tenerla en un auditorio. Si en esta iglesia de los de la unidad, los de la trinidad, no vendrán. No vendrán. Si es una iglesia de la trinidad, los de la unidad no vendrán. Si es que una iglesia es metodista, los autistas no vendrán porque tienen problemas. Amén. Porque el unitario quiere ser más grande que el sinitario. Y el sinitario no quiere ser lo que es el unitario. Hay problemas. Pero recuerden que Dios no viene a buscar marcas. Viene a buscar sangre. Entonces el profeta cuando habla que él por mucho tiempo no veía a los pastos que vienen a enviar las Herford, entonces dice yo me admiré que este varón no miraba la marca, la colepato, creo que era una, o la pateganso, y así no miraba las marcas. Él miraba que tenía las células de sangre. Amén. Quiere decir que cuando cuando Dios nos venga a buscar él no va a mirar que usted sea católico, que usted sea protestante, él va a mirar que seamos creyentes. Y él va a mirar y va a ver que aquí adentro está aplicada la sangre del Señor Jesucristo. Y va a ver que ese corazón está sellado. ya no tiene libre albedreo, ya no hace lo que él quiere. Amén. ¿Cuánto deseamos eso? Puede ser que usted no tiene el problema de hablarle a un sinitario, no tiene el problema de testificarle a un sinitario, no tiene el problema de hablarle a un pentecostal porque de ahí salimos. Amén. Dios no miró la marca aquí hay en vano unitario este tío que va de toa. Dios no está mirando nuestra marca. Dios dijo que no iba a sacarnos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Ve? Los bautistas no vendrán, ve. Si es en una iglesia bautista los metodistas no vendrán. Un cuerpo. Una persona dijo deberíamos ser bautizados otra vez ahora para poder venir y que se ore por nosotros. Mi jiricordia. Eso es tan pagano como alguna vez lo hayamos tenido. Eso es correcto. No. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Eso es correcto. Sin importar quién sea usted y dónde se encuentre. Eso es correcto. Así que no hace ninguna diferencia qué organización sea usted. Lo que interesa es tener un bautismo. Amén. Usted no tiene que pertenecer a la iglesia bautista o la iglesia metodista o la pentecostal o a lo que sea. Usted tiene que tener fe en Dios. Eso es correcto. Ahora y francamente usted no tiene que pertenecer a ninguna iglesia. Pero si usted es sanado y va y peca otra vez eso regresará a usted otra vez peor de lo que fue al principio. Entonces vaya usted a la iglesia en alguna parte y sírvalo a Dios. Dios no lo sana a usted para la gloria del diablo. Él lo sana a usted para su gloria. ¿Cuánto lo creen? El hermano Blanjan te da enseñó si usted va a una provincia digamos aquí quizás como vaya y no hay ningún templo del mensaje pero hay muchos templos de iglesia dice vaya y coma aunque sea una rebanadita. No se fije en lo que están haciendo fíjese en lo que la palabra está dando porque hay también creyentes que están recibiendo la palabra pero algunos somos tan regalistas mi hermano que le invitamos a Dios Amén o que Dios nos ayude a nosotros Amén ¿Lo creen con todo su corazón? Ahora miren como falla la gente Moisés se sintió y yo me imagino como se sintió él simplemente no quería venir y decirle claramente al pueblo porque él pensó que estaría ensalzándose a sí mismo él pensó que el pueblo diría bueno miren a este hombre hemos tenido mucho de eso en el mundo hoy hemos tenido mucha gente que pasa y dice Dios hizo esto y aquello pero Dios nos dio testimonio de ello pero si Dios pero si Dios da testimonio él respetará su don ¿es correcto eso? sí señor Dios honró el don de Abel él honró el don de Moisés y Moisés pensó que el pueblo entendería pero ellos no entendieron yo y ciertamente parece que con una persona no tendría que acercarse más de lo que ustedes están ahora mismo para saber de lo que estoy hablando muy bien pero a la mayoría se les pasa por encima y amigos yo los amo y deseo ver que sea sanado amén y cuando estamos hablando de sanidad mi hermano no estamos hablando de una sanidad de una enfermedad hay enfermedades aquí en la cabeza que son peores que el cáncer de nuestro cuerpo esta boca es peor que una bomba atómica y Dios tiene que sanarla amén ¿cuántos lo creen? no estamos hablando solamente de la sanidad del cuerpo no estamos hablando ahora solamente de la sanidad del espíritu estamos hablando también de la sanidad del alma amén ahora cuando ellos clamaron por un libertador Dios envió al libertador y ellos fallaron en verlo Moisés era el don de Dios para Israel ¿lo creen? amén más adelante Elías el profeta ellos fueron el don de Dios muchos de ellos levantaron falsos profetas en los mismos días de Elías se levantaron falsos profetas pero Dios testificó de la profecía de Elías si es de Dios Dios testificara de ellos y allí estaba Elías y él era el don de Dios para Israel ¿lo creen ustedes? yo le digo aquí se lo creen ustedes no puede que yo estoy repitiendo lo está diciendo el libro amén e incluso era el pastor de Acab era el pastor de Isabel ella no quiso admitir que él era su pastor pero él fue el hombre que le dijo a ella a donde estaba viviendo ¿es correcto esto? él era él era su pastor ella lo odiaba pero sin embargo él era el don provisto por Dios para ella allí para declararle sus pecados y ella falló en verlo saben ustedes de que estoy hablando luego vino Jesús y Jesús escuchen Jesús fue el don de Dios para Israel para el mundo ¿es correcto eso? Jesús fue el don de Dios porque de tal manera amó al mundo que dio a su hijo un higienito ¿lo creen? ¿cuánto lo creen? amén y no eran los apóstoles ¿creen ustedes que Moisés fue libertador por causa de su ingenio e inteligencia? pues él dijo quien era un hombre tardo para hablar era Dios en Moisés un don para el pueblo fue Dios en Cristo él dijo no soy yo es mi padre que mora en mí por eso que le decía yo no hago nada si mi padre no me lo muestra amén porque la plenitud de Dios estaba en su corazón pero este cuerpo en el cual estaba viviendo permitió que viniera por el por el viente de María se hizo carne para ser igual que tú y yo amén cuando lo creen con la única razón que él nunca pecó él nunca tomó él nunca mintió porque estaba la plenitud adentro morando entonces cuando fue tentado él dijo diablo escrito está no te enteras al señor tu escrito está escrito está amén cuando lo creen y la razón que muchos de nosotros hemos caído en adulterio hemos caído en fornicación en robo en pillaje en es porque nos falta el Espíritu Santo para que tome el control eso es todo la única razón que una mujer falle un hombre falle mi hermano es que no tenga el Espíritu Santo puede estar aquí pero estar fallando puede estar aquí estar mintiendo puede estar aquí estar profemando puede estar aquí y puede estar robando y sabe que tiene que recibirlo pero les falta algo el Espíritu Santo es que los controla por eso que el vino la plenitud de Dios el lobo el eterno lo más que se puede mirar que das con una lupa y se metió en el vientre se creó un óvulo se selló dentro de ese óvulo y fue manifestado en carne se hizo carne se hizo pecado por ti y por mí y cuando él se metió en ese vientre él está abriendo camino para ti y para mí lo cual significa que hoy día tenemos que reconocer que si alguno yo conversé bastante con mi madrastra tiene 87 años y mi madrastra ella fue de los tiempos del obispo maña que iba a la iglesia metodista y me conversaba de este de este varón que que lo pillaron tanto fraude en dinero pero no fue el fraude del dinero el fraude que a él lo pillaron más fue por las mujeres amén si él se hubiera arrepentido si nuestro amigo Durán se hubiera arrepentido hubiera entregado la iglesia hubiera tapado no habría salido a la luz lo que salió lo que pasa que él quería seguir tapernado amén y le sacaron le sacaron a la luz los adulterios las mujeres que tenía las casas que le había comprado y luego le sacaron en cuenta que todas las casas que le había comprado no las había comprado a nombre de la iglesia metodista le había comprado a su nombre lo cual es un fraude amén entonces le decía yo a mi madre a mi madrastra lamentablemente tenemos que pagar nosotros hoy día los creyentes el pato de estos malos ejemplos porque estos ejemplos los tuvo la iglesia católica lo han tenido todos los grandes pero que ojalá tú y yo no seamos iguales pero para no ser iguales pero me puedes decir tú pero no este obispo Durán que gobernaba una iglesia de 15.000 miembros ahí en J.B. no tenía el Espíritu Santo tenía el don pero no el Espíritu Santo muchas personas pueden tener un don para trabajar un don de servicio un don de hablar un don de expresarse pero si no tiene el Espíritu Santo va a caer está obligado a caer el único que puede afirmar al varón que está delante es el Espíritu Santo amén entonces cuando tú escuchas que un pastor cayó en adulterio al tiro ese hombre nunca tuvo el Espíritu Santo porque subiendo lo alto Dios cautiva la cautividad dice y Dios done a los hombres a un don de servicio a un don de la hora a un don de ingeniero a un don de arquitecto a un don de abogado a un don de estos le dio dones a todos pero son sin arrepentimiento amén ojalá Dios nos ayude por eso que el creyente nunca se va a escandalizar porque el sabe donde está parado entonces que aquí en nuestro medio nuestra congregación cuando vemos creyentes livianos vemos creyentes manufacturados nos da pena y sabemos que ese creyente oyendo la palabra no ha buscado lo más grande que Dios lo cambie que Dios lo selle que ese creyente vea que Dios hace un cambio que ese creyente vea mi hermano que cuando su naturaleza le está hablándole algo aquí afuera vea que el que está por dentro le está hablándole y el único que lo puede consolar es el que está dentro el día que afuera no mi hermano aquí está mi hermano y cuando llegó esa mujercita y al negocio suyo oh don Víctor pero que simpático está usted no lo había visto tan lindo como este día usted tiene que darse cuenta al tiro con discernimiento que esa mujer quiere amén lo único que está queriendo ese diablo que va en esa mujer es que tú caigas y es por eso que muchos hermanos sin el Espíritu Santo cayeron y seguirán cayendo porque el único del Espíritu Santo es que nos da la fuerza amén miren hermanos yo le puedo decir esta mañana perdón esta tarde el único que puede parar aquí es el Espíritu Santo por eso que el vino y Jesús sabía el sabía en la carne que no era el que iba a hacer las cosas era el que estaba adentro porque el se hizo carne se hizo pecado por usted y por mi porque era la única manera ahora el cumplió esa parte con hacerse hacerse carne pero el sabía que tenía que cumplir la otra parte tenía que ir al calvario y morir por usted y por mi el sabía que tenía que ir al calvario y derramar sangre por usted y por mi porque sin sangre no hay remisión de pecado él sabía que tenía que ir al calvario porque cuando 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 Adán y Eva fallaron y cayeron y se organizaron y se pusieron su propia vestidura y Dios y Dios lo llamó y cuando llamó Dios a Abel Abel Adán cuando Dios llamó a Adán ya Adán inmediatamente se escondió dice se escondió de la presencia porque dice había un pecado él había cubierto su esposa se había parado al lado de su esposa que había caído el primer hombre supo cubrir a su esposa el primer hombre supo perdonar a su esposa el primer hombre mi hermano supo pararse del lado de ella no como muchos de hoy que si saben que su esposa cayó no se paran la mandan van a cambiar va dígame Amén 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 la mujer nuestra esposa es nuestro producto anexo ella venía cuando Dios creó al hombre Amén y después que el hombre le puso nombra todas las bestias animales los que encontró los árboles Dios hizo caer sueños sobre Adán y de Adán sacó su esposa su varona su costilla no sacó dos no sacó tres Amén Amén oiga no me dicen amén aquí hermano aquí se van a verdejo sacó una o dos una 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 está comprobado por la ciencia que a nosotros nos falta una costilla nuestra costilla es nuestra esposa así que aquí los carnales fallan los melodramas fallan Amén los los hijitos de que se hace ay y que andan quejándose la esposa esos fallan todos aquí hermano Amén Dios te hizo hombre no te hizo mujercita Amén 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 Dios te hizo hombre Amén Amén para que tú llevara los problemas a tu esposa Amén 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 Dios no te hizo mujer para que tú le encontraras todos tus problemas de todos falla a tu esposa y vira ay ay llorando al lado de ella y compadeciéndote al lado de ella Amén Amén Dios no te hizo así te hizo creyente Amén Amén lo cual significa que tú tendrías pantalones bien puestos Amén 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 Dios te dio a ti pantalones y a tu esposo le dio vestido Amén a ti te hizo hombre fuerte y a la mujer la hizo vaso más fácil Amén pero hoy día hay muchos hombres que son más bien ay quiere decir la palabrita pero la digo no la digo hay muchos hombres que tienen esa es la palabra Amén Amén tenía otra palabra pero ahí se dice Amén usted sabe que hay esa palabrita porque ese hombre vive compadeciéndose y vive llorando y vive quejándose Amén Amén es uno que está en los dos frutos cuando decimos nosotros no a este se le sueltan las trenzas cuando toma una copa de vino Amén significa que cuando toma una copa de vino ese hombre se transforma ahora en mujer Amén se le soltaron las trenzas Amén así a uno se le sueltan las trenzas y vive suerte las trenzas quejándose y no son fuertes Amén no pueden llevar los problemas de ella ni pueden llevar los problemas a los hijos Amén viven llorando hermanos son mequetrefe Amén 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 Dios nos llamó para ser valientes Amén no me ha dicho usted que a veces no nos quebramos el más fuerte a veces cuando le pasan cosas a los hijos anda llorando anda penado y ya no haya que hacer y Dios nos hizo para eso para llevar nuestros problemas Amén Amén no nos hizo para andar llorando y para andar quejándonos ni para andar lamentándonos Dios nos creó de tal manera Amén que cuando Él vino Él nunca se quejó Amén Gloria Amén Él nunca Él nunca lloró para que otro tomara esa copa Amén Él sabía lo que había venido Amén Cada creyente debe saber para lo que ha venido Amén Yo creo años atrás o tiempo atrás pediqué un mensaje Cada creyente es un redentor para la familia Amén 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 Cada creyente un creyente genuino verdadero es uno que ha puesto Dios por delante para que esa familia para poder llevar para poder llevar los problemas a su familia y ayudarlo a salir y aconsejarlo Amén Amén No por eso llorar mi hermano Amén 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 Quiere ver que su familia entre tiene que partir por uno Amén 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 Entremos nosotros primero Amén 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 No esperes que tu familia entre no entra tú primero Amén Amén No esperes que tu esposa sea llena suce primero Amén 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 La señal tiene que ser aplicada a ti primero Amén 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 Por eso dicen el avión cuando uno vuela y si el avión se despreuloriza no sé cómo es el nombre y caen todas las las bolas de oxígeno abajo dice no le pongan niño primero póngase usted primero Amén 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 porque usted corre a poner al niño y cuando ya quizá va a ser tarde para usted Amén Amén Hay personas que le pasa este fenómeno cuando ven el problema se corta y que han ahí estrapado no saben si avanzar que retroceder Amén Amén Aleluya pero Dios al hombre le ha dado esa 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 Amén 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 ¿Cuánto creen? ¿Para qué Dios te colocó mi hermano? ¿No para que sea un llorón? ¿No para que sea un cobarde? ¿No para que sea un afeminado? Amén 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 No para que te coloque en el nombre de tu esposa Dios te colocó a ti mi hermano porque Dios te cogió a ti y tú vas a poder llevar todo el problema por delante Amén Amén se escondió se escondió en este velo de carne y se metió adentro Amén y se hizo carne por eso la plenitud de Adán y su mujer estaban ahí adentro y cuando cuando salió y Adán le puso nombre a todas las bestias él tenía dominio tenía autoridad el poder estaba sobre Adán Amén y cuando ya no encontró ayuda idónea él vio que no había ayuda Dios hizo caer el sueño Amén Amén y salió la que él llamó esta será llamada varona porque del varón había sido llamada el hueso de mi hueso carne de mi carne no fue llamada Eva Eva se llamó cuando cayó Amén ella fue llamada Eva cuando cayó en sexo con el diablo Amén Amén ¿Cuánto dicen Amén? Amén ve que Adán no andaba llorando Adán no la despidió Adán no le pegó Adán sabía que había sido sacada de él él la amaba Amén y él sabía lo que la palabra decía que el día que de él pecares iban a morir sabía que había muerte Dice el mensaje de perfección el profeta él sabía que había muerte y Dios estaba obligado a matarlo a destruirlo Dice Dios vino tomó un cordero le sacó lo le sacó la ¿cómo se llama? el cuero y se lo colocó Adán y ahí Adán tritando dice llorando y la sangre corriendo mató a otro cordero y vistió también a Eva Amén 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 y él lo echó afuera del huerto con una cláusula Dice Dios fue movido a misericordia porque él tiene que haber terminado con ello Amén Oh Dios nos ayuda a nosotros y usted y yo cuando vemos que nuestra esposa falla nuestros hijos fallan a veces no tenemos misericordia Estoy hablando de los esposos no de la esposa Amén esta tarde nos va a poner la casaca de esposo Amén ¿cuántos están creyentes? ¿cuántos desean aman a Dios más que ayer? como dice que te amo hoy más que ayer saldremos de esta tarde aquí amándolo más Dios tiene que sanarnos de algo no estoy enfermo de nada y cuando tú actúas de una manera incorrecta necesitas sanidad Amén 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 cuando tú quieres cambiar la vieja por una nueva Dios tiene que darte sanidad Amén 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 hemos visto toda la vida nosotros este problema mi hermano grave y entiéndeme usted y es grave porque cada día es más grave porque el diablo cada día está atrapando más más a los así llamados creyentes porque no es lo que tú hables es lo que está por dentro Amén 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 ahora si tú has caído y has fallado eso prueba una sola cosa hermano que necesita el Espíritu Santo Amén 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 Si tú has mentido has estafado lo único que necesita es el Espíritu Santo Amén 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 porque un creyente no puede ser estafado ni puede mentir ni puede robar Amén Dice su señor profeta si ese creyente llegara a hacer algo dice correrá rápido Amén y lo arreglará Amén 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 ¿Quién es que va a correr rápido? Es aquel creyente que ya sabe lo que dice la palabra Amén 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 Pero ese creyente tiene que darse cuenta que necesita algo Amén 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 Y no solamente tener freno en la boca no solamente tener los lazos de atrás tener alguien que lo monte y lo frene Amén 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 Tiene que tener alguien que lo amance Amén Amén Y el único que lo puede hacerlo mi hermano para usted y para mí se llama Jesucristo Amén 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 Yo no hago nada si mi padre el padre tiene que mostrárselo lo cual significa que esta carne siempre se va a adelantar esta carne siempre va a fallar esta carne siempre va a errar pero el que está adentro nos va a sujetar Amén 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 Entonces por eso que Manobranca dice en nuestro mensaje nosotros nunca podremos cansarnos de predicar sobre el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mi hermano si es el Espíritu Santo y usted y yo no somos nada Amén 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 Podemos estar 30, 40 años en la iglesia pero nos falta algo Amén 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 que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas Amén 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 Porque muchas veces me fui Amén Amén Fíjate me salió un gravato como yo le he contado a ustedes un hombre anciano aquí de la iglesia a mí me gusta hacer travesuras y un día lo tomé por atrás me lo apañé y ya 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 hasta que le salió el garabato y ahí yo me la llegué a reír lo sorté a un viejo le salió un garabato yo no me enojé me reír no era lo que él decía creer no era lo que él decía tener sino que en el momento del apremio del apuro del acoso él cedió Amén 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 ¿Cuántos dicen Amén? Amén Dios nos ayude Dios nos dé gracia Amén Amén Oh estamos contentos Amén Amén Hermana debe ser usted la más contenta porque el mensaje hoy día es para los varones Amén 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 es para los hombres así llamado esposos Amén 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 Gloria a Dios A veces la hermana dice el pastor solamente nos da duro a nosotros ya nos tocó a nosotros ¿Qué haces usted hermana ahora? El mensaje es para nosotros Amén Tenemos que reconocer lo que está malo en nosotros Amén 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 Gloria a Dios Pues el del dijo que era un hombre tardo para hablar hablando de Moisés era Dios en Moisés un don para el pueblo fue en Cristo el dijo no soy yo es mi padre que mora en mí Amén por eso que fue que Marta dijo Señor dijo yo sé que tú eres Cristo el hijo de Dios que había de venir al mundo ella lo creyó y allí la gente creyó en él Amén 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 Mira Pedro cuando él iba caminando pues él era un mortal él nació de carne pecaminosa como yo o usted ¿es correcto? Amén pero la gente tenía necesidad de un sanador así que Dios envió Pedro a Pedro a hacer esta obra específica Juan era amor Pedro no tenía el amor en su corazón como lo tenía Juan pero Juan era la agencia del amor de Dios ¿ven ustedes? vean esto cuando él tomó a Pedro Jacobo y a Juan esperanza fe y caridad ¿no lo ven ustedes? esas personas dotadas esos tres la esperanza Amén fe y caridad esperanza estaba en Jacobo él fue el que puso la iglesia en orden fe estaba en Pedro y caridad estaba en Juan esperanza fe y caridad era lo representante de Dios sobre la tierra Amén ¿cuándo están contentos? y la gente se colocaba en la sombra de Pedro y eran sanados Amén oh amigo oh hermano no piensen que le estoy gritando amigos usted pudiera pensar que estoy emocionado pero no lo estoy estoy tratando de traerles mi punto a ustedes lo suficiente cerca para que vean de lo que estoy hablando Amén Amén ahora el pueblo pentecostal ha estado orando durante los últimos 30 o 40 años por un don de sanidad estamos viviendo los días cuando tenemos la mejor ciencia médica que alguna vez hayamos tenido tenemos los mejores hospitales que alguna vez hayamos tenido tenemos los mejores doctores que alguna vez hayamos tenido tenemos las mejores drogas con las cuales hayamos practicado y tenemos más enfermedad que la alguna gente alguna vez hemos tenido o hayamos tenido Amén hay miles y cientos de miles de santos preciosos de Dios sufriendo en esta noche y ellos están clamando y clamando y han clamado por años para que Dios restaure el don de sanidad divina a la iglesia y cuando Dios movió las órbitas hace 37 años y los preordenó y los envió a muchos centinares de personas estaban pasando sin reconocerlo amigo ahora se ha cumplido me duele decir esto que Dios tenga misericordia miren amigo a través del resto del país allá en Phoenix en Houston San Antonio en Kansas por todo el país miles están siendo sanados pasando por ahí de toda clase de enfermedades y dolencias Ork Ork reconoce tu día algún día yo me encontraré con ustedes delante del tribunal de juicio de Dios y ustedes sabrán que yo les testifiqué la verdad de Dios todopoderoso ustedes clamaron por ello que si ustedes lo respetan de la manera en que lo creen Dios testificará de sus dones eso es correcto él lo hizo por Abel él lo hizo por Elías lo hizo por Moisés lo hizo por Pedro lo hizo por Pablo lo hizo por todo y él todavía lo hará hoy porque yo he querido leer este mensaje mi hermano porque sé que muchos de nosotros todavía estamos enfermos especialmente los varones necesitamos sanidad ¿cuántos la creen? ¿cuántos varones desean que Dios los sane? ¿cuántos varones llegan y explotan? ahí hay una enfermedad hay algo que falta la llaveta está deschavetada la lengua la lengua no tiene la llaveta no tiene el pasador entonces pum se larga nomás lo dijo así el hermano el hermano que está aquí que está acá en banquete se le ponía esa chaveta también a la rueda Dios nos ayude y hay algunas chavetitas que se colocan también y se colocan en los ejes y se abren para que no no salgan ¿cierto hermano? ah llegan una tuerquita y una bolilla y luego a la chaveta amén oh que Dios nos ayude entonces a algunos les falta la son deschavetados de la lengua amén ay oh si tengo puro santo aquí mi hermano amén amén ¿ves? cuando Pentecostés cayó en el principio la hora no sé cómo pasa y el bautismo del Espíritu Santo comenzó a caer por primera vez la gente dijo es fanatismo pero Dios testificó de ello que él era así por eso es que estoy es que yo estoy en contra de usted en esta noche porque sé que es la mano de Dios muchos de ellos se desviaron en ismos con ello pero hay un artículo pentecostal genuino Dios ha testificado de ello eso es cierto y él ha hecho la misma cosa en esta noche en otra manera y yo estaba entrando en una farmacia y cuando entré me fijé que un individuo me estaba mirando un poco extraño continué en la farmacia y volví a salir y tenía la gorra puesta yo nunca me olvidé de él y yo todavía tenía mi uniforme puesto y él puso su el nombre puso su mano sobre mi hombro y me miró él dijo señor dijo yo vi que usted era un oficial dije pensé que yo le haría una pregunta a usted dijo usted puede pensar que yo estoy un poco loco y yo dije ¿qué pasa señor? él dijo yo vivo en en Paduca Hentoki dijo he estado mal de salud por casi dos años dijo la semana pasada tuve un sueño peculiar dijo yo soñé que debería venir a Jeffersonville Indiana a buscar a alguien llamado Branham para que ore por mí y ahí cuando estaba en la farmacia quizás relacionó el sueño con lo que había tenido le parecía que era dijo ¿sabe usted aquí si vive algún Branham o no? usted sabe cuando Dios muestra un sueño verdadero ahora hay muchos sueños falsos o ustedes no saben cómo me sentí yo pensé oh Dios está testificando y dije sí señor dije yo conozco Branham que viven aquí él dijo ¿sabe usted si hay alguno si hay alguien que ora por los enfermos? yo dije yo soy ese amén él simplemente me miró de esa manera y lágrimas comenzaron a bajar por sus mejillas él me tomó de la mano yo le tomé de la mano me quité el sombrero coloqué mi sombrero y mi pistola en el sombrero me arrodillé al lado de la calle y empecé a orar por él allí mismo en plena calle cuando me levanté había madres de pie aguantando a los niñitos y hombres con sus sombreros quitados de esa manera esperando la oración había muchas cosas que se habían hecho lleves un vil y ellos sabían lo que estaba aconteciendo y cuando nosotros nos levantamos allí estaban todos ellos parados con su rostro inquinado escuchando la oración amén donde estaban en plena calle mi hermano yo me levanté y el hermano puso sus brazos alrededor de mí y comenzó a darme palmada de esa manera nunca lo he vuelto a ver hasta este día hasta hoy Dios lo sanó amén ve porque usted puede pasar a almorzar tiempo atrás estábamos almorzando ahí en 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 la vega de la estación central y un señor y una niña o sea un caballero nos miraban a cada rato y hasta que vinieron a conversar con mi esposa ellos tienen usted es atracción pero no Jorge Flores y María Eugenia es Dios mi hermano a veces yo tomaba la micro me miraba pase señor adelante quiero que me entiendan dirán ah porque andaba con el pelo corto no es es que ellos sienten algo especial una vez me bajé en Neuquén mi hermano para para ir a gendarmería a 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 y a a a único que nos revisaron las maletas fue a mí, mi hermano. Vieron la pasa libre. Es porque sienten algo especial. Y no soy yo. Es Dios, mi hermano. ¿Lo crees? Tú donde quieras que andes, el Espíritu Santo no te lo bajaste en la casa, anda contigo. Hay algo especial. Hay una atracción. Tú dices, ay, esa niña que me mira tanto. Ten cuidado. No te está mirando a ti. Claro, que tú eres carnal. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y yo estaba en Houston, Texas, en la reunión del reverendo Kingston, y una mañana parado allí, o hermano, como estaba yo pensando, andando orando, estábamos teniendo servicios de día, y había centenar de personas que venían a la línea y eran sanados. Y de repente, hubo una dama que entró corriendo. Oh, el edificio era más o menos del largo de este auditorio, el piso principal aquí. y la dama entró corriendo a la parte de atrás. Ella tenía una muchacha en sus brazos y se sentó y estaba bastante inquieta y la línea de oración de cómo cuatro al frente estaba pasando de esa manera. y ella se levantó y dijo, un momento, un momento. Y todo el mundo se detuvo. Ella dijo, no quiero detener la línea de oración, pero quiero decirle, ella estaba bastante nerviosa y temblorosa, un poco, un poco agitada. Ella dijo, yo vivo en el lado oeste de Houston y ahora Houston es una ciudad de muy buen tamaño, varias millas de lado a otro y nosotros estábamos en el lado este. Ella dijo, esta mañana mi vecina, la madre de esa niñita, dijo, su padre era un predicador metodista, dijo, él ha estado muerto por 20 años y dijo, y antes de morir, mire, y antes de morir, él solía salir por todas partes predicando y diciendo que algún día Dios le devolvería el don a la iglesia para los gentiles antes del fin de la expresación gentil como él lo hizo con el pueblo judío y dijo, su hijita, esta es su bebé, dijo, ella está un poco enfermiza y dijo, esta mañana después de limpiar la casa ella había dejado la mopa de limpiar y estaba acostado al pie de la cama descansando y dijo, de repente tuvo un sueño y ella vio que se levantaba una gran nube negra y dijo, saliendo y bajando de esa nube empezó a echarse hacia atrás y dijo, allí venía su padre muerto y él dijo, levántate y tomó a la niña y ve al tabernáculo del Evangelio Houston el don de sanidad divina está allí ve que Dios no se equivoca amén por eso yo tengo un problema les he contado a ustedes yo estoy orando y formé una imprenta tengo una imprenta ya formada ahí en Temuco y le dije a los hermanos cuando escojan el pastor para la iglesia el pastor Fonseca me meto a Temuco porque sé que Dios tiene que hacer algo pero hay ministros sí hay pero a cada uno le da su lugar lo que Dios va a hacer a través de mí ellos no lo pueden hacerlo porque ellos están muy en alto amén creen que ya la voz de aclamación se terminó no aclamación está aquí la voz de la resurrección está aquí y por eso mi padre vino y ¿cuál es el problema con mi padre? ¿y qué estaba haciendo en Temuco? estaba viendo los límites ¿ah? ¿y cuál es el problema? el límite no esto es mío esto no todos reclamando derechos pero tiene que alguien que se pare no le dan literatura a la hermandad mi hermano los ministros sacan la literatura para ellos pero no para el pueblo tiene que haber alguien que se pare por eso mi padre me daba diez pasajes para que fuera a Temuco amén y ustedes dirán pero hermano Flores hermano lugar que Dios me ha dado y me ha mostrado ha salido adelante tenemos que saber a que Dios nos envía amén 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 sabes tú para que Dios te envió amén 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 tienes que estar bien parado mi hermano amén 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 ese sueño le mostró a su padre que había muerto veinte años y le dijo mándate al tabernáculo del evangelio de Houston el don de Santa Divina está allí bueno ella pensó que solo era un sueño nunca había escuchado el tabernáculo del evangelio de Houston en esta hora se me está escuchando en Houston nuestra hermana Álvarez la saludamos saludamos los hermanos de San Antonio también de la ciudad de Houston y dos hermanos más ministros que tengo amigos que le mando a literatura amén dio el mismo de ayer de hoy por los siglos así que se quedó allí por un ratito y volvió a quedarse dormida y lo soñó la segunda vez la gran nube negra vino su padre muerto salió caminando de la nube y ella dijo bueno eso es extraño soñé con papá la segunda vez dijo él dijo que llevara a la bebé bueno ella le levantó y bebió algo anduvo un ratito por la casa y regresó y se acostó estaba acostado otra vez y cuando regresó lo soñó la tercera vez la gran nube vino y su y ellos llamaron a la oficina para ver para ver si algún registro acerca del sueño yo no creo en todos los sueños el profeta así que entonces llamaron por él dijo vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y entonces ella llamó a la oficina y él dijo si hay un tabernáculo del evangelio de Houston en el lado este de la calle 67 y él dijo calle este 67 y la dama la madre estaba tan débil que no podía ahora la niña tenía parálisis infantil sus piernas estaban lisiadas y ella no podía traer a la niña pero ella mandó a la vecina la vecina estuvo cambiando de autobuses y carros hasta que llegó y bajó de un carro como a dos cuadras de la iglesia y había un oficial parado allí y ella dijo ¿sabe usted donde queda el tabernáculo del evangelio de Houston? dijo si señora allá arriba donde está esa multitud de gente en la calle dijeron ellos están teniendo un servicio de sanidad bueno la pobrecita estaba tan débil cuando llegó allí imagínese usted como se sentía ya entró allí y vio eso y ella me contó dijo tráigame la niña o hermano ustedes saben lo que sucedió no es verdad seguro y yo pensé y aunque la gente los ángeles del cielo saben al respecto Dios testificará de ello sus obras serán declaradas a pesar de lo que la gente piense cerca de ello eso es correcto es cierto amigo Dios bendiga sus corazones aunque la gente hable Dios testificará lo creen no ustedes quizá algunos ni saben lo que está sucediendo aquí pero lo que está sucediendo en esta hora Dios está testificando lo que mucha gente atrás habló y Dios lo está cumpliendo hoy espero que Dios les dé revelación nos ponemos de pie Señor te amamos te bendecimos como tú iluminaste Señor a estos hermanos y hermanas que no importan Señor de a donde venían tú les mostraste el lugar donde estaba sanidad divina Señor como me alegro aquí también en este tabernáculo que hay varios hermanos y hermanas Señor que aunque ellos fueron a otro tabernáculo pero tú les mostraste el tabernáculo al cual ellos dieran de asistir Padre te doy te doy las gracias te doy la gloria porque no es la gloria de un hombre es tu gloria Padre es tu obra Señor porque tú nunca has fallado tú nunca has cerrado Señor te amamos Señor te bendecimos Señor te damos las gracias permítenos nosotros vivir tu palabra Señor permítenos obedecer tu palabra quedarnos alrededor de tu palabra Señor ahora que mi hermano mi hermano Carlos va a poder visitar Señor esta ciudad de Caracas Señor y la selva Padre de estos lugares de Caracas y Colombia Señor que tu gracia vaya con él Padre que tu misericordia sea ayudándole a mi hermano Vicente que él va a ir para el sur Padre sea tu guiándole guardándole Padre tu Espíritu Santo sea ayudándole Padre y sabemos que estamos en tus manos Señor sabemos que tu palabra está en tus manos ayúdanos a nosotros Señor ayúdanos hermanos la hermana Señor que están viniendo a este tabernáculo y están trayendo un diezmo Señor y lo están trayéndolo a ti Padre ayúdanos a nosotros a poder canalizarlo para esta obra misionera Padre para estos trabajos de reproducción de mensajes que seas tú obrando Padre y que podamos alcanzar los que faltan Padre tu Espíritu Santo nos guíe Padre tu ayuda Señor sea guiándonos tu Espíritu Santo sea bajando Padre oh Padre oh Padre te damos las gracias tú estás hablando Padre tú estás haciendo tu obra tú no has fallado Señor somos nosotros los que fallamos Padre pero danos la fuerza Padre para ser genuinos verdaderos creyentes Señor que podamos amar tu verdad porque tu palabra es verdad gracias dele gracias mi hermano amén si ha venido enfermo esta noche dele gracias porque el gran sanador ha venido a sanarlo si hay algo que molestaba en su vida esta es la noche que Dios ha venido Padre aleluya aleluya creo que Jeremia dijo sálvame y seré salvo sáname y seré sano eso estamos creyendo esta tarde Padre que tú puedes borrar nuestras rebeliones tú puedes borrar todas nuestras iniquidades tú puedes borrar todo nuestro margenio tú puedes sacar todo lo que nos estorba Padre porque estamos creyendo en este Dios real y verdadero estamos creyendo en un Dios que nunca ha fallado que nunca mintió Padre te amamos Señor amén y estamos creyendo que tú quieres reflejarse a través de nosotros amén gracias gracias Padre que tu palabra haga vida Padre que tu palabra se mueva Señor aleluya aleluya que vamos saber que tú nos llamaste que tú nos cogiste y estamos aquí para un servicio amén estamos aquí sirviéndote Padre Señor sirviéndote y podemos darte las gracias darte la gloria darte la honra darte la alabanza cuando nosotros íbamos a pensar Padre que íbamos a mandar literatura para Venezuela cuando pensamos nosotros que íbamos a enviar literatura Señor para Perú Padre cuando pensamos que íbamos a enviar literatura a Estados Unidos nunca pero tú lo has querido así Señor cuando pensaste tú que íbamos a enviar literatura a la África oh Padre no tengo palabras para agradecerte Señor amén no hay palabras Señor cuando íbamos a pensar que íbamos a enviar literatura a Brasil por cajas que hemos enviado a esa ciudad de Manao a nuestro hermano Marcio Señor aleluya te amamos Señor te bendecimos y tú nos has dado los medios para pagar para pagar los envíos Señor oh te damos gracias oh te damos la honra te damos la gloria te damos gracias tú nos has dado para poder sacar copias imprimirlos Señor oh eres grande Padre eres maravilloso Señor Jesús ayuda a tu pueblo Padre que tú nos has escogido para algo que estamos aquí haciendo tu obra Padre tu obra que tú nos has enviado Padre aparejanos Señor apareja esa imprentita Padre esa pequeña biblioteca que ha sido formada ahí Señor en Temuco esa pequeña biblioteca en Victoria Padre Señor esa pequeña biblioteca ahí en Lanco Señor ahí en Osorno Señor que estos lugares tengan el alimento suficiente Padre para atender a todo el que está necesitado Padre gracias gracias Señor y ahora he enviado una caja Padre con 19 kilos para atender ese pueblo de Ovalle Padre para que el hermano que esté hambriento llegue ahí quizá a la casa de nuestros hermanos y tú le puedas iluminarse y si miente porque ahí estará la palabra tuya Señor tu palabra que es real y verdadera tu palabra que no ha fallado Señor te amamos te bendecimos te adoramos Señor a ver a ti te damos toda la gloria toda la honra toda la alabanza Padre gracias Padre amén gracias Señor aleluya al salir por estas puertas esta noche Padre guíanos ayúdanos Señor de los gracias Padre para vivir lo que tú nos has hablado Señor y si no lo estamos viviendo darnos fuerza Padre para creer que mayores que están nosotros que tú vas a vencer Padre tú vas a ganar la batalla tú no me vas a dejar a media Señor yo voy a ser un vencedor voy a ser un vencedor Padre porque tú tomará la preeminencia tú tomarás el primer lugar en mí Señor como dice tu palabra yo y mi casa serviremos a Jehová gracias Padre guíanos y guárdanos a cada uno en sus trabajos permítenos ser luz Señor amén oh Señor permítenos ser luz en nuestro hogar ser luz con nuestros vecinos ser luz donde quiera que vayamos y ellos puedan ver algo especial le damos las gracias y al salir por estas puertas tu Espíritu Santo se vaya con nosotros yo entrego todas tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén amén gloria a Dios amén saludos a su hermano a su hermana y vamos cantando amén amén gloria a Dios Y bendecimos Por que no es Nuestro Dios Amor, amor, mi bendecido 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!